Como le digo que todo está muriendo entre los dos Que ya no siento lo mismo que hace un tiempo nos unió Como le digo que acepten que comprenda mi verdad Tengo motivos muy fuertes y no se sienten veras Yo reconozco que tiene su prestigio y su moral Precisamente es por eso que demoro este final Que se mi bien que me quiere y que se muere por mi amor Pero tampoco merece que la quieras de tu amor El amor es así, como llega se va Está dentro de ti y de pronto no está Si el amor toca tu puerta no la cierres corazón despierta Si el amor toca tu puerta no la cierres corazón despierta Amor, amor que te pintas de cualquier color Si el amor toca tu puerta no la cierres corazón despierta Que duro No lo dejes de escapar Yo no quería visitar Mi visita llegó Baja y tapa la olla, baja y tapa la mamá Yo no quería visitar Mi visita llegó Vamos a comer temprano porque me huele a visita Yo no quería visitar Yo no quería visitar Mi visita llegó Yo no quería visitar Mucha gente mami Te quería solita Vamos a jugar a la casita Vamos a jugar a la casita Vamos a jugar a la casita Como el pollito y la culebrita Como papito y mamita Fiebre ¡Gracias!